¡Hola! 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 ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lucas y bueno, nada, hoy vamos a estar reaccionando a lo que va a ser la final de la Supercopa Argentina entre River y Racing. Hoy tenemos un nuevo invitado acá, Mauricio que va a estar con nosotros viendo el partido, va a estar reaccionando sé que tuve parado mucho tiempo, pero bueno, tuve un problema con la computadora y no me estaba funcionando pero bueno, van a volver lo que son las video reacciones y demás videos en realidad también va a estar llegando un nuevo amigo así que nada, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse dejar like, de comentar, acá tienen las redes sociales para que vayan y me sigan y nada, vamos, vamos River, vamos por otro campeonato, vamos muñeco Bueno gente, se viene River River Racing se despide lo que va a hacer en la nueva final Acá estamos con Mouris, se está matando Arrancó River gente, vamos River Vamos que se gana hoy, un resultado Mouris para vos 2-2 Gol, gol Para mí, gana River 3-0 O 3-1 3-1 3-1 Gol de Carrasca De la Cruz Y Borré El de ellos lo hace 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 El balén lo va a quedar otra vez ahora para que se vengan Roccas Ahí está Matías ¡Ah! Se ha llegado así, señor Arrancó bien, pero muy bien Este es difícil, tío ¿Va a caer? Aquí el de Urmán y manda la fruta Se viene con la fruta No te chiquiéramos, vuelve loco Aquí va el de la Cruz Venía para el Suárez ¡Ah, Mati! ¡Ah, Mati, Mati! ¡Vuelve a la ubicación con Mati! El jugador de River ya va saliendo con la pelota de Fregüenza ¡Vuelve a la radio Mati! Pelotas largos del jugador Lovicho Adominasco está sobre el que está dicho El de la zona de la región de San Chideri Ya va saliendo con la pelota Martínez Aquí Martínez, Roja Ya la dejaba para Paulo Díaz Abierto, Madri, que está abierto en casco Sale, apresionado tímidamente Pero a la altura de la mitad del campo de juego El jugador de Rolpetti Iba saliendo con la pelota sobre la agencia Héctor Martínez Martínez para Anchieri Pelotas a Suárez, Colter Roja 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 Era bien malo La pelota a Miranda No es buena de evolución Vamos, buena, Chileno, buena Aquí se viene River Pelotas a Suárez Lo jugó buena la de Cancala Recién, Alguerde Recuperar y atacar lo más breve posible Díaz Aquí se viene Díaz La pelota para Suárez Que sacó la pelota de Marillo Chilva va mirando Roja Y ya se viene Joder River Atención que va con la pelota Caracal, Caracal, Caracal Caracal, Marillo Suárez No Señores, sí, señores Creo que entre un jugador de Caracal Se ha salvado la cadena Enorque partido Siete minutos y medio Aquí se va a poner a la torre Encontrase vacío Tiene sus consecuencias Atacar rápido también Sobre todo no se termina La mitad de la cancha Es una zona de tránsito De paso Bueno, gente Llegó acá el otro que estábamos hablando Lucho, presentate ahí También Aquí vemos una falta Aquí vemos esto El retroceso Caracal ya está Y los laterales que a veces están Tienen que Tratar de retrocedar lo antes posible Cuando sabes achicar Porque aquí hay un campo muy grande Para que no lo acabes Está bueno, está bueno Bueno Mira que se han besado Fue con barbijo Caracal, prefiere tocarla Perfira con la pelota taco Quería sacar para Suárez Pero para La pelota de Suárez Va a sacar la jueza Melgarijo Malonte Melgarijo De volvía encho La pelota la tira otra vez Ahora el jugador de San Caray Queda entrega De verga peligrosa Que pega Para la entrega de San Caray Le dio Caracal El burrito Ariel Ortega ¿Cuántos años cumple el burrito? Era Miguel, vuelvo Ya no se lo ha dicho 6'47 De la Cruz Suárez Porque es el premio Suárez De la Cruz libre Se viene de la cruz De la cruz Uhhh Concha, su madre Se viene de la cruz De la cruz Para pegar el cruzada 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 No, tiene que darle Mucha pacha Tiene que pensar en defender Como está atacando Para no quedar Con gente insuficiente Porque el River Deja delanteros arriba A pegar esa pelota Por el sector De la cruz Atención Con el sicario Rojas Vino del centro ¡Gol! ¡Bien, Borré! ¡Bien, Borré! Bien Mirá, Borré, loco Tirota de Cristiano Ahí, ¿viste? Bien, ahí Borré ¿Viste? ¡Agui, aquí no! Primero Borré Antes de que salga El facha Borré El facha Borré Malísimo El modelo Borré El modelo Mirá, Boris Gran tío ¡Ah, Comandante! ¡Carajo! ¡El colombiano! ¡Las convoy! ¡Vamos, Borré! ¡Quédate en tío! ¡Las paredes de cabeza! ¡Va a marcar el gol de River! ¡River, está ganando! ¡Ven, mirá! ¡Muy bien, Romero con 1-0! ¡Bien, bien! No hace falta hacer tan algo Llegó impulsado por esta carreta Amigo, qué bien, tío, qué tal Diario, ahí se movió un brazo La pelota va para Fabrizio Domínguez Se viene acá, ella va a sentir al centro, está Papetti Fabrizio Domínguez quedó para la zurda Uhhh, bache ¿No lo brinca en ese abrace? El arquero al mar y manda la pelota al córner Al pie de esquina para la carreta Al pie de esquina para la carreta Sí, además de que Un formal Bueno, el corte, si me hicieron los brazos Ahí pa' joder, tengo el carro de calle Sí, hermano, que me dicen así No tiene la efectividad Sí, la joda Hay tiros de esquina para el equipo Pelgarijo Señora, sí, señora Buen pulmito Bueno gente, terminamos el tiempo Nada, en un ratito vamos a estar viendo el segundo tiempo Bueno gente Si viene el segundo tiempo Vamos River Si viene el segundo tiempo En este estadio Hay que liquidar el segundo tiempo Si tiene que terminar el partido Vamos River Vamos River Vamos la pizza River está ganando el Racing Es el momento del River de Julián Álvarez Tomilgue Tomilgue Farmicino Aquí ya tiene Tomilgue Tomilgue Roja Ya va saliendo Pelotas antiguéricas Levantaron por el aire Lateral y con la ponte Otra vez al equipar Valcino Gallardo Tratando de aguantar Valcino Gallardo Valcino 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 Mirá, oye, eso Mirá, eso Mirá, eso Mirá, eso Mirá, eso Si ves que no tiene ángulo antes Entra vamos Engancha Álvarez Al árboles ¡Álboles! ¡que golazo! ¡O tu, Johncito! ¡Qué grande, guacho! Que golazo ¡Que golazo, hermano! Todo de eso, macho Todo de eso, hermano ¡Fágo River! la primera que toca el capó vamos terremoto hermano mirá lo que hizo esos pere la maquina esos pere cuando todo racing discute la supercopa justamente pero que lindo dejate la mati este ¡Ni Homo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Latiná todo, blodos! ¡Alba, boludo! ¡Vamos, vamos! ¡La puta madre! Corré bueno, bolet, me entrego yo le pegué a uno, eh chau, chau chau, chau 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 ¡Los alquilamos al diablo! ¡Los alquilamos al diablo! ¡Se la apunteó y fue! ¡Lana River! ¡Los alquilamos! ¡3 a 0! Un pase salido, Moreno justamente, alimento para River, que es el otro de esas cosas, lo presionaron, los tiraron... ¡Ves que se la atacó! ¡Los tiraron! ¡Los tiraron una sombra! ¡Los tiraron un regolado! ¡Los tiraron un regolado! ¡Los de Rafi! ¡Gol de River! ¡Más allá de la superioridad de River! ¡Es terrible! Inclusive cuando estaba... ¡Atención! ¿Qué más con la pelota? ¡Suárez! ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Quiere gol Suárez? ¡Gol Suárez! ¡Vamos River! ¡Es lindo mi River! ¡Me gusta golea! ¡La quiso hacer! ¡Chao Pisi! Vos decías que tenías chance con River! ¡Andá a tocar! ¡Pisi! ¡Gol de River! ¡Para mí Miranda en contra! ¡Una jugada! Cuando se quería meter Suárez, la fatalidad, ¿no? Lo agarra caminando al arquero, Miranda la toca al golpe. ¡Piati! ¡Cuarteto papi! ¡Telacruz! ¡Rosacaba! No hace una metáfora, en cada avance puede marcar un gol. ¡Ciadi! ¡Es que... ¡Como lo odio! ¡Lo odio la torre, boloma! ¡Bien insolente! ¡Notable! El Chapele siempre... ¡Tro hijo! ¡Aquí la recibe Martínez! ¡Se ha ido muy perdido! ¡La van descoberando Miranda! ¡Veala para el Odino! ¡Polino Martínez! ¡Ahora para que salga la batalla de Martínez! ¡Gol de River! Se está quedando con la Supercopa aquí en Santiago. ¡Cuatro! ¡River 0 de la Academia! ¡Martínez! ¡Dominguez! 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 ¡Sale bien! ¡Nunca le gusta con ese Dominguez! ¡En Racing! ¡La dejaba para Copetti! ¡Ahí va la Academia! ¡Libre Piaqui! ¡Copetti! ¡A ver en qué termina! ¡Otra vez! ¡Aquí ya recibe la pelota Miranda! ¡Aquí ya recibe la pelota Miranda! ¡Aquí ya! ¡Ah! ¡Qué golazo, vatio! ¿Viste Álvarez? ¡Qué maldita se la tiró, boludo! ¡Para que la ataje el arquero! ¡Porque es mala leche, boludo! ¡La leche de Sinche! ¡Viste como se la pasó! ¡Un comentario! ¡A la arquero se la tiró! ¡Señoras y señores! ¡Mantía Suárez! ¡Muy bien para Álvarez! ¡Lo dejó solito para quemarte! ¡River 5! ¡Racing 0! ¡Terrible derrota! ¡De la Academia en esta final! ¡Volví a River 5 a 0! ¡Dios! ¡Ahí ya se va! ¡Ahora va a avanzar a Suárez! ¡Pocas veces lo hubiera hallado realmente así! ¡Ahora! ¡Aquí hay! ¡La actitud de admiración del entrenador para con sus jugadores! ¡La actitud de admiración de los jugadores para con el entrenador! ¡Es así! ¡Sí! 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 ¡Aquí el equipo está en formación! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!